Llega la racha y contra él estalla, hay un día al campán Y como sale esa, quién es la respuesta, sabe que no es el zapán Porque es raro que lo miran, se ponen en pie y quieren hablar Y a su boca se le olvida, lo que una vez hizo explicar Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desviar Al dolor que supo ser, y es que ahora ya no quiere ver volver